¡Santa madre de Dios! Todo lo que tiene que ver con The Flash y el arroverso y algunas otras series Pueden visitar su Twitter, perdón, el link que está en el comentario fijado Pero pues aquí lo tienen chicos, este es el traje que va a estar utilizando Nora Allen como velocista Este es el traje y obviamente pueden notar que es prácticamente el traje de XS El traje de XS en los cómics, quien es la prima de Bart Allen, es nieta de Barry Allen Sin embargo aquí al parecer la van a tomar como la hija de Barry Allen Esto ya prácticamente lo habíamos pensado la primera vez que vimos este traje Pero lo estaba utilizando Iris West durante la cuarta temporada de The Flash Y ahora tenemos el debut de Nora Allen con su nuevo traje de velocista Que la verdad no se ve tan genial como a mi me hubiera gustado Pero vamos, se ve lindo porque es Jessica Parker Kennedy, es genial, es genial la actriz Y otra cosa, el chico de Canada Graphs nos hace el favor de describirnos las escenas que vio Y al parecer no son un flashback como lo habíamos pensado dentro del video anterior que subí O como lo había pensado Adrián en el video que subió Quizás no es un flashback, quizás sí es una escena de la actualidad Porque según lo que él dice, está peleando contra un sujeto de máscara negra Que ya habíamos visto en las filtraciones Pero ese sujeto parece tener poderes A pesar de que Barry Allen lo lanza volando y lo hace chocar contra un camión Él le regresa un golpe y lanza a Barry Allen a los aires Suponiendo que tiene super fuerza, suponiendo que él también es un metahumano Después vemos que aparece Nora Allen en escena con su traje de XS, su traje de velocista Y le grita a Barry, ¿qué es lo que estás haciendo? Eso es lo que sucede, eso es lo que nos comenta él en su blog Les voy a dejar también un link a su blog, a su página para que puedan leerlo Solamente que está en inglés, pero bueno, puedes usar un traductor o algo por el estilo La cosa es que, según él comenta, no estaban dejando mucho ver estas escenas Realmente querían mantenerlas, pues digamos, en secreto Pero al parecer no hicieron un buen trabajo Porque ese chico pudo sacar las fotografías Pudo hacer, pues prácticamente todas estas filtraciones Y la verdad lo agradezco mucho porque, wow, realmente me explotó la cabeza Ya no sé ni qué pensar Y probablemente vayamos a ver el traje de XS dentro del trailer de la Comic Con El cual es el próximo sábado Estoy casi seguro que vamos a ver el traje de XS Pero, wow, la verdad no puedo creer que realmente hayan hecho Y en el primer, primer episodio No se ha visto aquí en Alonsdale, desafortunadamente No se ha visto a Wally West junto con ellos Realmente me hubiera gustado ver un team up de esas tres personas De esos tres personajes Sin embargo, estoy contento Estoy contento porque tenemos el traje oficial prácticamente de XS O de Nora Allen como velocista Así que, bueno chicos, eso es todo por las filtraciones del día de hoy Espero les haya gustado este video Si no vieron el anterior, les voy a dejar también aquí en las pantallas finales O en las tarjetas Para que puedan ver el análisis de las primeras filtraciones que salieron Pero la verdad estoy mucho más emocionado por estas Pueden seguirme en Twitter El link está en la descripción Para que no se pierdan las próximas filtraciones Porque va a haber más Para que no se pierdan las noticias Para que sean los primeros en enterarse De todo esto que es The Flash Espero les haya gustado el video No olviden dejar un like Es muy cortito Una disculpa por eso Pero bueno, no hay mucho que comentar Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!